Capítulo 364 Escuadrón de Exploradores La dificultad de controlar la energía de la naturaleza era alta, pero debido a que el alma de Roja era fuerte, puede controlarla mejor que la mayoría de las personas. Uchiha Madara podría controlarlo fácilmente y también Roja. Cuando Roja determinó que podía controlar fácilmente la energía natural, dejó de ser cauteloso y comenzó a absorberla. La energía comenzó a converger hacia Roja, y el cuerpo de Roja comenzó a transformarse lentamente. De repente, Sen Maborosi se sacudió y comenzó a absorber la energía de forma independiente, y su velocidad eclipsó a la de Roja, que casi le roba toda la energía. La proporción era de 1 a 9. ¿Qué? Roja no esperaba que Sen Maborosi fuera capaz de absorber la energía de la naturaleza. Podía decir que Sen Maborosi se estaba volviendo más fuerte cuanto más absorbía. Esto fue sorprendente para Roja, no conocía la manera de actualizar a Sen Maborosi a la octava etapa dentro de 10 años más o menos, pero ahora encontró la manera. A esta velocidad, incluso si no lucho, antes de la Cuarta Guerra Ninja, podría llegar a la octava etapa. Si mejoro más en este periodo, puede alcanzarlo más rápido. El rostro de Roja mostraba emoción. Poco a poco, pasó medio día. Roja detuvo el proceso de absorción y salió de la cueva con un toque de impotencia, tenía hambre. No era caído, no tenía la capacidad de mantener vivo su cuerpo sin comer. En el pasado, cuando estaba con Hancock, no tenía que considerar esto como si alguien le consiguiera comida. Después de venir a este mundo, estaba solo y tenía que encontrar su propia comida. Después de un tiempo, Roja usó a Aki para buscar comida y finalmente encontró algunos halcones. ¡Ay! Levantando su mano, el halcón cayó lentamente del cielo hacia Roja. Esto puede valer la pena para conquistar este mundo. Roja extendió su mano y agarró al halcón caído. Todas las cosas del mundo, convertidas en cenizas. La boca de Roja se torció levemente, fue una mala idea usar a Ryujin Haka para cocinar ya que todo se quemó en un instante. Justo cuando Roja tenía dolor de cabeza, sus ojos brillaron y su boca se elevó en una leve sonrisa. Y un escuadrón shinobi de Konoha se acercaba al bosque. Vamos, ten cuidado. El líder era un Honin, él fue quien les habló a los tres de atrás para que redujeran la velocidad. Este era un equipo de exploradores. Desde hace unos días, hubo un extraño movimiento en el bosque. Después de escuchar esto, el padre de Shikaku sospechó que los ninjas de Kumo estaban haciendo algo aquí, por lo que envió a alguien a investigar. Las cuatro personas se mantuvieron un poco separadas, por lo que si algo sucede, algunas de ellas podrían retirarse e informar. En este escuadrón, una persona vio a Roja antes. Ella era la experta en genjutsu, por lo que estaba en la parte trasera del escuadrón. Iré a ver, debes tener cuidado y prestar atención al ocultamiento. El Honin habló mientras comenzaba a moverse. Pero antes de ir muy lejos, vio una cueva y al lado de esa cueva había una persona parada allí. Oms. La pupila de Honin se encogió cuando se sorprendió. Casi inconscientemente atacó a Roja. Roja se enfrentó sin miedo al shuriken. El estilo de los ninjas es atacar directamente sin hablar. Roja negó con la cabeza ya que los ninja en este mundo son diferentes a los piratas. Todos se creían los más fuertes allí. La mayoría de los villanos de una pieza murieron a causa de sus bocas mientras explicaban sus propias habilidades antes de atacar. En el mundo de Naruto, el enemigo sería juzgado poco a poco, para que puedan hacer una estrategia. Al ver que atrapó a los shurikens con facilidad, el Honin retrocedió. Este tipo y que cuerpo tan fuerte. Una reacción rápida. ¿Es uno de los ninjas de Kumo? Esta fue la primera línea de la guerra entre Konoha y Kumo. Estos ninjas eran buenos con los truenos y la mayoría de ellos tenían una reacción muy rápida. ¡Ay! En este momento, el líder corrió hacia el escuadrón. Tenían un ninja perceptivo, así que tan pronto como el líder regresó, exclamó. No siento fluctuaciones de chakra, no hay personas en la cueva, solo una persona. Solamente una persona. Los exploradores generalmente no luchaban, solo exploraban y regresaban para hacer un ingüeme. El líder de los exploradores originalmente iba a retirarse. Pero cuando escuchó que solo hay una persona, sus ojos brillaron un poco. Ese tipo es principalmente uno de los exploradores de Kumo, aunque Roja no usaba el protector de cabeza de Kumo y no vestía como uno, eso era normal. Los exploradores salen a reunir información, por lo que a menudo se disfrazan. ¡Ay! El equipo del ojeador decidió rodear a Roja. Incluso si fueran exploradores, Roja era solo una persona, y tenían cuatro de su lado, ya sea matar a Roja o atraparlo con vida valdría la pena. Ir. El líder inmediatamente lanzó un kunai y sus manos rápidamente se imprimieron. Elemento viento. Gran avance. Lanzamiento de fuego. Fuego de sabio Fénix. Casi inmediatamente después del ataque, Kurenai llegó al lugar y vio a Roja. Es él. Capítulo 365. Falta un chef. De hecho lo conocieron. Están en un gran problema ahora mismo. Al ver que su compañero había lanzado un ataque contra Roja, Kurenai se encogió y trató de detenerlos, pero ya era demasiado tarde. Auge. Las llamas estallaron y el viento sopló mientras los shurikens volaban hacia Roja. Al ver sus ataques, Roja miró las llamas y extendió una mano, lo que hizo que el fuego se detuviera en seco. Después de esto, los shurikens y kunais cayeron sobre Roja y no le pasó nada. Esto es imposible. Si Roja detuviera sus ataques con ninjutsu, hubiera sido normal, pero esta escena era difícil de explicar. Especialmente los shurikens que cayeron sobre Roja y produjeron chispas como si golpearan metal los entumecieron a todos por la conmoción. Gracias por el fuego, te enviaré un poco de hielo a cambio. Roja sostuvo la bola de fuego en su mano mientras miraba al escuadrón e hizo un gesto con la mano. ¡Ay! El hielo se extendió desde Roja hacia ellos, y todo el bosque se congeló. Cuando vieron esto, estaban aturdidos. Solo un gesto con la mano es realmente así de horrible. Intentaron resistir usando ninjutsu, pero casi al instante, fueron derrotados. No. Kurenai se paró al otro lado mirando esto, y no pudo evitar gritar. ¡Ay! Sin embargo, los ninjas de Konoha ya se habían convertido en una escultura de hielo. Los ojos de Roja recorrieron a Kurenai mientras decía. ¡Oh! ¿Qué es? El rostro de Kurenai estaba pálido, y no escapó de saber que estaba frente a una persona tan poderosa. Era casi imposible escapar. Pero ella no sabía por qué Roja no la mató. ¿Tú, por qué no me mataste? Kurenai estaba desesperada cuando le preguntó. Ella también quería preguntar lo mismo la última vez. Roja la miró mientras se preparaba para hacer una parrillada y dijo. ¿No te mató? ¿Qué quieres decir? No tengo ninguna enemistad contigo, ¿por qué te mataría? Hoy Kurenai estaba atónita con una cara incómoda. Ella no esperaba esta respuesta. ¿Sin enemistad? ¿Hay algo así en el mundo ninja? Kurenai no era estúpida. Escuchó la palabra de Roja y recordó algo. Parece que todos los demás tomaron la iniciativa de atacar a Roja y Roja solo respondió. Ella no lo atacó ni una sola vez, por lo que Roja no la atacó. Pero y esto no tenía sentido. Soy un ninja de Konoha. ¿No eres un Kiri ninja y...? ¿Kiri? ¿Qué Kiri ninja? Roja no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¿Qué clase de cosa es un Kiri ninja? Después de negar con la cabeza, Roja le preguntó a Kurenai. ¿Sabes cómo hacer fuego? Oh sí, y Kurenai no sabía por qué Roja preguntaría esto, pero aún así respondió. Roja volvió a preguntar. ¿Sabes cocinar? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Kurenai parpadeó hacia Roja. Roja la miró y asintió. Bueno, deberías saber cómo hacer eso, esto debería ser lo básico para un ninja, ayúdame a cocinar esto. Roja apretó la bola de fuego en su mano y le arrojó el halcón en la mano. ¿Qué? ¿Qué está tratando de hacer? Kurenai inconscientemente atrapó a Auk. No podía entender lo que estaba en la mente de Roja. Oh, por cierto, tus compañeros no están muertos, solo puedo romper el hielo, y estarían bien, dijo Roja casualmente. Kurenai escuchó esto y mostró emoción en su rostro. En realidad. En realidad. Roja asintió tranquilamente. Pero intentaron matarme. Quiero dejarlos ir, pero no es tan simple, bueno, la elección es tuya. Habiendo dicho esto, Roja entrecerró los ojos y la miró antes de hablar. Es simple. Si te quedas, se van, puedes usarte a ti mismo a cambio de sus vidas. Al escuchar esto, miró en silencio a sus tres compañeros que estaban congelados y se mordió a los dientes. Me quedaré. Si fuera a dar una vida que no le pertenecía, dudaría, pero si es la suya y no acepta, no podrá vivir después de eso. Eso sí, lo más crítico es la actitud de Roja. Si Roja se comprometerá o no con la promesa es la clave para esto porque si su vida o la de sus compañeros vive, estaban en manos de Roja. Bien entonces. Los ojos de Roja brillaron, y con un dedo, el hielo que cubría a los ninjas desapareció. Los tres salieron del hielo mientras miraban a Roja con horror. Puedes irte. Kurenai los miró y trató de parecer indiferente. Los tres escucharon todo mientras estaban congelados. Dos de ellos dudaban, pero el líder era una élite, se mordió a los dientes y dijo. Ve. Si Roja cambia de opinión, estarían perdidos y deberían irse mientras puedan. Los otros dos también se mordieron los dientes y se dieron la vuelta para irse. Al ver a sus compañeros alejarse, Kurenai respiró hondo y se volvió para mirar a Roja. Estaba reprimiendo sus emociones cuando estaba a punto de enfrentarse a la muerte. ¿Qué estás haciendo? Roja la miró y dijo. Ve a cocinar ese halcón y envíalo. No me mires así, y no quiero tu vida. Solo me falta un chef. Soplo. ¿Quiere un chef? Los ojos de Kurenai estaban ligeramente abiertos. Estaba avergonzada porque pensó que Roja le haría algo malo y se preguntó si debería suicidarse o no. A Roja no le importó la expresión de su rostro y dijo sin dudarlo. Por cierto, puedes intentar escapar. Si tienes éxito, no te seguiré, pero si fallas y las consecuencias serían un poco serias. ¿No tienes miedo de que te envenene? Kurenai parpadeó. Inicialmente pensó en asesinarlo, pero recordó que su cuerpo no podía ser atravesado por armas y cambió de opinión. Puedes probar. Roja la miró con una mirada profunda y la ignoró. Este mundo es bueno, puede elegir una loli al azar cuando quiera. Aunque actualmente era una loli, esta chica sería una belleza en el futuro. Pero, Roja ya ha visto muchas mujeres hermosas en One Piece, y su amante es Hancock, cuyo encanto era conocido por todos los mares. Naturalmente, el encanto de esta niña no lo afectará. Después de comer, Roja volvió a la cueva y repitió el proceso de absorción. Aunque Roja era fuerte, Konoha tenía miles de ninjas. El padre de Kurenai era uno de los ninjas de élite en Konoha. Si estuviera rodeado, incluso los cinco Kages no podrían escapar de una pieza y mucho menos de él. Pensamientos de Kurenai cuál es el origen de este tipo, Kurenai se quedó en la entrada de la cueva mirando a Roja. No había nada anormal en Roja, y estaba llena de dudas. Y el campamento de Konoha, la tienda del comandante. ¿Ese tipo es un Kiri ninja? Shikaku reveló un poco de seriedad cuando dijo. No hay nadie más en el bosque, pero algo no está bien. ¿Hay una conspiración? ¿Es contra Kumoh o contra nosotros? Hay más personas en la tienda, eran los otros miembros del equipo Inoshika Chora de generación. Al escuchar el informe, ese tipo admitió que no es de Kiri. Choza se sentó en la silla mientras le decía a Shikaku. Las palabras del enemigo no son creíbles. Shikaku suspiró cuando dijo. También existe esa posibilidad, pero ese tipo de poder está ligado al límite de sangre de hielo. Solo puedo pensar en el Kiri cuando menciono este poder. Incluso si él no es uno de ellos, están estrechamente relacionados. ¿Quizás es un ninja exiliado? Inoichi parecía tranquilo cuando dijo con frialdad. Hay un tipo que mira desde un lado, da un poco de miedo, siento que no podemos dejar un peligro tan oculto mientras peleamos con Kumoh. Sí. Shikaku asintió y sus ojos brillaron. Ya es hora de que nos ocupemos de eso. Justo cuando los tres discutían, de repente alguien entró corriendo a la tienda. Shinku, no te preocupes, las cosas pueden no ser tan malas. Shikaku lo miró con ojos tranquilos. La persona que entró era el padre de Kurenai. Respiró hondo y dijo. Relájate, no me perderé en la ira. Este es un campo de batalla, lo que tengas que hacer, escucharé tus órdenes. De acuerdo. Shikaku asintió, después de todo, Shinku era un veterano, y este era un campo de batalla. La muerte de familiares no es infrecuente. Sin mencionar que Kurenai estaba actualmente atrapada, no necesariamente muerta. Así que hagamos un plan. Y el cielo se está oscureciendo, y Roja estaba dentro de la cueva en el mismo lugar, parecía un anciano que estaba dormido. Kurenai miraba a Roja todo el tiempo. Aunque Roja parecía dormida, no se atrevió a actuar precipitadamente. Roja era demasiado fuerte, no quería alertarlo. No es mucho para soportar un día, sin mencionar que Roja era tan fuerte que incluso su padre podría no ser capaz de lidiar con él. Pero, ella estaba decidida a escapar. Después de todo, ella no tenía miedo a la muerte. ¿De qué hay que asustarse? Esta es la vida de un ninja. Como Roja no la ató, debe tener planes para evitar que escape. No pensó que Roja sería un idiota sin cerebro. Es casi imposible escapar directamente. Por la noche, tomó una decisión audaz. Ella quería comenzar su plan de escape. Aunque el cuerpo de Roja era tan fuerte que no tuvo la oportunidad de lidiar con él, no había necesidad de matarlo si quería escapar. A medianoche, Kurenai se quedó en silencio sin retroceder, contuvo la respiración y tocó a Roja dentro de la cueva. Roja seguía sentada allí como si durmiera y nos movía. Kurenai levantó su pequeña mano y escribió lentamente. Cuando terminó, respiró hondo. Genjutsu. Fuga de pétalos de flores. El genjutsu que usó atrapará a la víctima dentro de una flor de cerezo y hará que se duerma. Silencio. Kurenai confirmó que su genjutsu ya estaba surtiendo efecto antes de suspirar de alivio. Debido a que su cuerpo es muy fuerte, no tiene miedo de un ataque sorpresa, incluso si lo intento, no puedo matarlo, pero aún puede quedar atrapado en genjutsu. ¡Ay! Kurenai saltó de la cueva y comenzó a correr. No supo cuánto tiempo corrió antes de mirar hacia atrás y todavía no vio a Roja detrás de ella. Finalmente se sintió aliviada. Saltó a un árbol y comenzó a correr. Pero en poco tiempo, la rama del árbol que estaba pisando se rompió, lo que la hizo caer directamente. ¡Ay! Kurenai giró en el aire por instinto tratando de aterrizar suavemente. Pero cuando estaba a punto de aterrizar, sintió que había una flor debajo de ella y de repente el mundo entero cambió. Ya no estaba en el bosque sino al lado de la cueva. Este y Kurenai no podía creer lo que acababa de pasar. Estaba asustada cuando cayó al suelo. Corrí durante toda una noche, pero sigo aquí. Kurenai estaba llena de sudor frío cuando el sol comenzó a salir. Roja bostezó y se puso de pie mientras estiraba su cuerpo. Miró a Kurenai que estaba llena de sudor y dijo. Es hora de preparar el desayuno, o, claro, será castigado por intentar escapar. Tú, tú, Kurenai miró a Roja como si fuera un demonio. Ella tembló cuando preguntó. ¿Qué hiciste? No estás bajo mi genjutsu. ¿Qué? ¿Genjutsu? ¿Cuándo empezaste a pensar que estaba bajo tu genjutsu? Roja le dijo con una sonrisa. Cuando Kurenai vio esta sonrisa inocente, pensó que esta persona era un demonio terrible. Capítulo 367. Las fuerzas de Kumo. El poder de Kyokasu y Jetsu es realmente conveniente, me ayudará a evitar problemas. Cuando Kurenai fue a preparar el desayuno, Roja eliminó a Senma Boroshi mientras hablaba consigo mismo. Kurenai no sabía que Roja no solo la hizo ser su jefa, sino que también probó su nueva habilidad con ella. Después de todo, acababa de entenderlo y aún no era experto en eso. Siempre que se libere a Kyokasu y Jetsu, puede controlar los cinco sentidos de Kurenai. Era lo mismo que estar completamente bajo su control. En otras palabras, si Roja quisiera, podría hacer que Kurenai ni siquiera supiera que estaba preparando el desayuno mientras ya lo estaba haciendo. Y después de un rato, Kurenai preparó el desayuno y regresó. No miró a Roja, y no entendió lo que pasó anoche. Después de desayunar, Roja salió del bosque con Kurenai. ¿A dónde vamos? Después de que Kurenai siguió a Roja por un tiempo, no pudo evitar preguntar. Al escuchar su pregunta, Roja se encogió de hombros y dijo. No sé. Soplo. Kurenai casi vomitó sangre mientras miraba a Roja con líneas negras sobre su cabeza. Roja no prestó atención a la reacción de Kurenai. No sabía a dónde ir, estaba buscando un lugar lleno de energía de la naturaleza. Absorber la energía de la naturaleza para transformar su cuerpo fue un proceso lento. Lo que Roja quiere es integrar la energía con cada célula de su cuerpo para formar un cuerpo tan fuerte o tal vez más fuerte que el de Kaido. Cuanta más energía haya en el aire, más rápido será el proceso de absorción. Roja estaba liberando su Kenbunsoku aquí al límite mientras absorbía la energía de la naturaleza y buscaba un lugar con más concentración. Después de un tiempo, el lugar en el que estaba tenía más energía que el anterior, continuó en su camino mientras Kurenai lo seguía en silencio. Sintió que el comportamiento de Roja era excéntrico. Cuando un ninja se mueve, encontrará la manera de cubrir su cuerpo, pero a Roja no le importó en absoluto. Incluso quería dejar algunos rastros para que los ninjas de Konoha los encontraran. Pero después de seguir a Roja por un tiempo, descubrió que no era necesario en absoluto ya que Roja no tenía intención de ocultar sus huellas. Ella estaba aún más confundida por esto. Por supuesto, ella no sabía que Roja no hizo eso a propósito, pero lo hizo porque ni siquiera era un ninja. Y debido a que Roja no ocultó su paradero, el equipo de rescate de Konoha encontró sus huellas y rápidamente lo siguió. El objetivo ha entrado en el bosque por delante. El bosque del norte y la cara de Shikaku cambió. Recibió esta mañana la información sobre los ninjas de Kumo que se adentraron en la parte norte del bosque. Había al menos 100 personas, y estaban dirigidos por las élites de Kumo. Ir allí será malo para ellos. El cañón detrás del bosque estaba vacío y sería inútil para una pelea solo si fuera un grupo grande. Así que el entorno forestal era una ventaja para ellos. Los ninjas de Kumo quieren destruir las fuerzas de Konoha lentamente. Por supuesto, Shikaku no esperó y dio la orden de pelear. Lo que no esperaba era que la peligrosa figura entrara en ese mismo bosque. La situación no es buena. Shikaku respiró hondo, quería entender qué estaba pasando antes de ir a pelear. Y en el bosque del norte, Roja y Kurenai avanzaban hasta que Roja se detuvo y miró frente a él. Sus ojos brillaron levemente. ¿Qué pasó? Kurenai era una ninja, después de todo, no entendía el comportamiento de Roja, pero aún estaba alerta. Se estaban alejando gradualmente del campamento de Konoha, y sería normal si se encontraran con un Kumo ninja. Roja era muy fuerte, incluso si aparecieran docenas de personas, no representarían una amenaza para él, pero ¿y si fueran 100? ¿Todavía puede enfrentarlos? Tal vez cuando se encuentren con una gran fuerza, Roja escapará y ella también tendrá la oportunidad de escapar. ¿Alguien está adelante? Roja respondió débilmente. Cuando Kurenai escuchó la voz de Roja, se puso nerviosa. No dudó de las palabras de Roja. Ella solo pudo preguntar. ¿Son Kumo ninjas? ¿Cuántos hay? Son casi 180. Roja respondió casualmente, su Kenbunsoku aquí podía ver a una distancia mayor que el Yakugan. Estos ninjas estaban unos kilómetros por delante. Roja seguía avanzando siguiendo la concentración de energía de la naturaleza. Podía decir que la energía en el lugar de los Kumo ninjas estaba más concentrada que aquí, así que dijo. Vamos. Kurenai estaba lista para retroceder, pero al momento siguiente se quedó atónita porque Roja en realidad no retrocedió en absoluto, él seguía avanzando. ¿Qué? ¿Vas hacia los Kumo ninjas? Sí, ¿hay algún problema? Roja miró a Kurenai de forma extraña. Kurenai abrió la boca y no supo qué decir. Al final, casi dice ¿estás loco? ¿Quieres matarnos a los dos? ¿Por qué no puedo simplemente pasar a través de ellos? Roja la miró extrañado de nuevo. Kurenai. Punto 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 sintió que todo lo que dijera sería inútil frente a Roja. Fin del capítulo. Un segundo. Gracias por ver el video.